La petición hecha por la Asociación Inclusiva Laboral de Tener un Mejor Acceso en el Mercado Municipal podría estar lista en un mes. Así lo informó José Campos, encargado de la Administración del Mercado Generaleño, quien afirmó que las obras de adecuación del mercado darán inicio el próximo viernes 5 de febrero. Claro, es un tema que hemos venido dándole trámite desde el año 2013. El año pasado inclusive quedaron los recursos presupuestados y comprometidos por medio de una licitación que queremos hacer varias obras dentro de las instalaciones del mercado. Lo que andamos buscando, la Administración Municipal, es poder darle acceso a esta población por medio de obras como rampas, adecuar todo lo que son los accesos, lo que es la señalización vertical y horizontal para que estas personas que tienen algún grado de discapacidad, ya sea que andan en silla de ruedas, inclusive aquellos que tienen problemas de vista y andan con un pequeño bordón, puedan tener acceso a estas instalaciones. En el caso del mercado municipal ya está adjudicada la licitación por 35 millones de colones, esperamos dar orden de inicio a esta licitación el día viernes, este viernes 1 de febrero, primer viernes de febrero, estaríamos dando orden de inicio. En la Administración reconocen que es un trabajo difícil, pues el mercado tiene cerca de 35 años de construcción y en ese entonces no existía el tema de la ley 7600, por lo que adecuar la estructura conlleva mucho trabajo. Sí, claro, las instalaciones del mercado de la terminal tienen más de 30 años de construidas y esta ley, si bien es cierto, tiene alrededor de 12 años de promulgada y aprobada por la Asamblea Legislativa, entonces es difícil, realmente es difícil adecuar una instalación de este tipo a una ley tan, llamémosla tan nueva. Entonces no tenemos las condiciones totales para poder dar esa capacidad, esa condición, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder dar acceso. Con respecto a los constantes reclamos que hacen en la Asociación Inclusiva Laboral, dicen que entienden la labor de este importante grupo social, pues deben defender sus derechos. Sí, me parece que ellos están haciendo lo que tienen que hacer, que es luchar, y pues luchar porque las instancias públicas demos respuesta a lo que ellos están exigiendo. Sí decirles que trabajamos en una función pública que es un poco difícil, la verdad, el tema de presupuestos, el tema de tanta licitación, imagínate que nosotros estamos luchando con los recursos desde el año 2013, y usted dice, fue, pucha, tres años, bueno, sí, es un proceso difícil, pero que con el Consejo Municipal, con la Alcaldía, con todos los entes municipales, hemos hecho todos los esfuerzos posibles y yo pienso que ya estamos a muy corto tiempo de poder solucionarles este problema. A pesar de que la construcción de accesos en el mercado inicia hasta el viernes, ya se tiene orden de inicio para la construcción de rampas en la terminal de buses. Las obras costarán un millón de colones e inician este mismo miércoles. Consisten en la colocación de dos rampas en los andenes de los buses de Palmares, así como un acceso al supermercado Copeagri. Sí, claro, nosotros hemos coordinado con el Departamento de Obras Municipales, hemos hecho inclusive tres o cuatro propuestas en las que nos hemos reunido con los autobuseros, los propietarios y los propios choferes, tratando de que no sea una simple y sencilla propuesta, no, que sea algo funcional, no simplemente se trata de hacer una obra, se trata de que sea funcional. Entonces, en el caso de la terminal, estamos invirtiendo un millón de colones que a partir de mañana por el Departamento de Obras, los funcionarios municipales de Obras estarán realizando esas rampas para poder darles acceso. En el caso de lo que es la llegada de Palmares, se van a hacer dos rampas más, vamos a hacer dos rampas para dar acceso a esta gente hacia el supermercado Copeagri y así hacia el sector oeste que está, pues la zona descarga, para tratar de adecuar. Si es bastante complicado, les digo, si es bastante complicado, ya que las instalaciones tienen más de 30 años. En este último caso, se espera que las obras concluyan en una semana.